Emprenda 50 mil y voy a hacerte lo que Drake hizo a mil mil Que tú estás hablando chavo, paga renta Reguindándote de pauta ajena Se pegó el conejo y te han montado en la mitad de todos sus temas Diciendo que el reggaetón se prostituyó, no se prostituyó Es que llegó Zune y te ha sustituyado Derrite la cadena y el eslogan Que van a morirse como el carbo Esme junto a Logan El cirujano me llama Problemas tuyos Un año bajo tu presión y como quieras fluyo Porque el día que yo explote te destruyo Nunca eres desayuno Yo no estoy loco cabrón, el loco despierta cuando fumo Antes de empezar te voy a dar un par de puntos válidos Tirarte a ti es como abusar de un inválido José Feliciano Tú no eres real, como una cirugía en la cara Como las tetas de Sofía Vergara Ando comiendo raperitos con la barriga vacía Ya te almorcé y todavía no ha llegado el mediodía Rimando resucitando los terremotos Yo soy el epicentro porque después de cuatro años Todavía la tienes adentro No quiero ser duro Que quítense la corona Las redes sociales no determinan el calibre de una persona Dices que fui reggaeton Abreo todo lo que veo con cada rapeo Como Galileo pongo a creer Hasta los jateos a los raperitos los boxeo Los golpeo por el culo Tú nunca partigo en una pista Y eres el único artista Que pa' los shows se lleva diez coristas Habla claro que va Dijo los niños no mienten aunque le ensayan El único rapero que vive con mami Salgué el dos mil catorce Conocí los Bilboa El canto de puerco Zapateaste Anonymous Después que te sacó del flow Y ahora no vengas a llamar Tú nunca le has metido Ni en la ducha Y cuando cantas acapella Hasta los soldados Se levantan si te escuchan Mi güey hace el payasa Como las de Tatín Y lo tuyo es disfrazarte De mujer en Halloween Tú no pegas una Reso en todas tus presentaciones Canta las tres mierdas tuyas Y las demás son colaboraciones Buenas noches Y R10 pies debajo el pabinento Que pa' descansar No el otro chota Con documento Aquí va el cuento 4-7 Centro de juguete Mientras más nombres menciona Más veces te compromete Jodio rata Recuerda que el mono baila por plata Y que en Carolina sigue comandando el pirata Cobal Dice que eres el chapo Cabrón entra pa' Netflix Y busca el cartel de los sapos Interesante Esto no es de ahora Discriminate con la taína Después pide perdón Pero detrás de la cortina El pobre Pregunta por mi en la calle Pa' que aprendas de mi story Muchos me dicen El blanco vaqueo Todo lo que escribo Tirarme a mi espaldela ¿Cómo puedo entender? Tanta mierda Que hablaste de pucho Y grabaste con él Tienes un récord de correr Don Ramón Eres la pera Sica no es chota Pero coopera No es estreñimiento Es el pacto Que me da ronquera Fuiste brincado En el remix de Gatti El sonido más caro De casi Las pistas son gratis ¿Tú eres quién? Antes de tirarme A ti va bien Un farro y no he pegado Pero entonces Dime el nombre De un solo tema tuyo Que ha sonado Grabaste con tu el género Te casco de olla Escribe grande En un papel de argolla Que me mame el bicho Sica y también Todo el que lo apoya Bobolón Te quemaste en el carbón Y eres más hater Que la gente Que comenta el rap Es tonto Lo recalco Llevo cuatro meses Esos labios negros Júntate chapo Cureón pelos parís Pues claro Se quita cuatro guau Y te llevas todos del castillo Se tira el meme Más estrategia Sé tus intenciones Yo no te c***o Esa movie De sicario Desde que empezaste A comprar los likes Y los comentarios Yo sé que sueñan con cermillo Pero es que ahí no suena a nadie Más que los coquí y los grillos Apagan la luna y el agua Mando free craschao Mientras me fumo un filipino Que va con moda Como Pacquiao Que moriste como Berlín Que entienda que ninguno de ustedes De ti no flópa Que iría contra mi Mucho menos con la letra Está super malo Cabrón sube el kit Está la boca La abre y te da el viento Es Guadalupe Te contesté Pa por siempre Dejarte en mute Las palabras quejas No está dentro de mis glosarios Siempre hago lo que quiero Socio pregúntale a Mario M Una roja Come genes Mordiendo madera floja La lluvia de su envidia No me moja Yo tengo raíces de roble Y usted Me gusta para estar Pero Ponte a pensar Que cuando no veamos Las palabras Te las vas a pagar Tu jarabe Que sigues tratando De imitar Voces mías Pa que te pueda creer La gente Que fácil es mentir De persona Cuando están A usted Con play Donde ya los piñes No hay Madafaka Sí El demonio Dando No te salen los trucos El día que me aburra Voy a escribirte un tema Sin corro De treinta minutos Mucho Claro Y siempre digo Que el que menciona Carbón Va a tener que matarse Conmigo Yo no sé Cuál es la movie Pa las prendas Son bañadoras Tu dices Que escribes todo Llama a Benny Pa que monte To' los coros Y espiende Y esto no es personal Pero entiende Que nadie puede Apagarme la mecha Si así se enciende Les duele Que a la tuya Te envolviste Dime Cuál fue tu cara Cuando viste Que yo hice con zika Lo que tú no hiciste Ninguno puede Con mi flow Mulón Tengo a puchisica Ready pa estrellar El mismo avión Amárrate la tuya Yo sé que les molesta Que los más que suenan Están a mi lado Y que en dos más Se ha hecho Lo que ustedes juntos No han logrado Volvido